Muy bien, vamos a continuar con la información. Se encuentra con nosotros el congresista de Fuerza Popular, vocero, por supuesto, Daniel Salaverri, donde las papas queman en el Congreso de la República. Daniel, ¿cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntenos, hoy y mañana tienen una agenda bastante cargada. Hoy tienen el pleno. El premier va a exponer el tema del presupuesto, que no sabemos si eso vaya a generar, digamos, mayor controversia. Hoy se conversábamos fuera de cámaras, de todas maneras, pues siempre es un tema donde suele haber ciertos consensos y al final el presupuesto se ha ido aprobando. Pero mañana se recibe a la ministra de Educación, Marilu Martens, para ser interpelada. ¿Cómo están los ánimos al respecto de esto? Bueno, queremos escuchar a la ministra. Tiene que darle explicaciones al país respecto a su accionar y a su participación en esta crisis de la huelga magisterial. Hay temas ahí pendientes por explicar. El tema del presupuesto está amarrado, además, con la gestión de la ministra, porque nos preocupa, por ejemplo, que solamente hayan considerado un 5% adicional a este presupuesto del 2018 en relación al del 2017, que prácticamente se lo van a comer los compromisos asumidos con el aumento del maestro. Pero ¿cómo van a hacer para licenciar a las universidades públicas que todavía tienen una infraestructura pésima? ¿De dónde van a sacar recursos para eso? ¿No lo han presupuestado para el próximo año? ¿Cómo van a mejorar la calidad educativa? En fin, hay varios temas que nos gustaría preguntarle a la ministra y que seguramente lo vamos a hacer mañana. ¿Cómo está el tema de... se ha ido, digamos, reproduciendo en prensa esta suerte de advertencia? Leía ahora Mirko Lauer, Caretas también, en el sentido de decir, ojo, que si la ministra Martens termina siendo censurada, en realidad lo que se va a hacer es darle su cabeza a actores radicales que se supone el fujimorismo es, o se vende, ¿no?, o se proyecta como un candado de contención del radicalismo. Si en el ADN del fujimorismo está la derrota de Sendero Luminoso, abrirle espacio a estos radicales o darle triunfos podría ser interpretado de una manera finalmente perjudicial para los intereses de Fuerza Popular. ¿Qué opina al respecto? Primero que no hay ninguna decisión ni actitud pro-censura por parte de Fuerza Popular contra la ministra Martens. Ahora, ¿siempre encontrarán alguna justificación por la gente ligada a estos sectores que acompañaron en su momento a Saavedra, que dicho sea de paso fue el responsable de todas estas demandas embalsadas y acumuladas y que no las supo resolver? ¿Por qué es el responsable? Mira, si Saavedra hubiera zanjado con el tema de corrupción en sus sectores desde el primer momento, si no hubiera destinado millones de soles a consultorías que nadie entiende para qué sirven, inclusive algunas millonarias, si hubiera destinado esos recursos a ir resolviendo estos reclamos y esta demanda de manera progresiva, gradual, la historia fuera otra, quizá hoy día no hubiéramos tenido los problemas que no tenían. Pero el CONARE siempre estaba ahí, ¿eh? O sea, el CONARE, es decir, hay episodios como el de Guaynalaya, hay episodios... O sea, a lo que voy es que el CONARE no es que aparezca de un momento a otro, pero que los radicales aparecen de un momento a otro. Están esperando en qué momento entran a la palestra y el Congreso de la República les abrió la puerta. Héctor Becerril les abrió la puerta. Como lo abrió el Presidente de la República en Palacio de Gobierno. Eventualmente, sí. Pero me refiero a los bajos sueldos. 1.200 soles durante años. 858... Y nunca me voy a olvidar de esa cifra. 858 millones de soles en consultorías y acompañamiento destinó el exministro Saavedra. Si hubieran esos 858 millones de soles ido a parar, a mejorarles, como hoy día se ha comprometido el Gobierno, sus ingresos de 1.200 a 1.500, 1.700, 2.000 soles durante este proceso de estos últimos tres años, nuestros jóvenes no estarían a punto de perder el año escolar. No hay que olvidarnos de eso. No explicó Saavedra que un porcentaje importante de estas consultorías incluso eran gasto corriente. Ustedes no quedaron satisfechos. No, no eran gasto corriente. Era acompañamiento. Porque recuerdo que él explicó eso. No, era publicidad, consultoría y acompañamiento. Tu acompañamiento es que vaya un supervisor al aula con su laptop y vea la clase. Ahora... 858 millones y hay consultorías de 800.000 soles, 900.000 soles a una sola persona. ¿Para qué haga un informe que nadie entiende para qué sirve? ¿Y por qué no se denuncia casos por casos? No, no, le digo porque está bien. Lo que me refiero es que esto nace desde esa época y este gobierno no supo... Hay un objetivo por parte del fujimorismo de decir Saavedra como lo censuramos, ¿no? El problema estuvo en Saavedra. Pero con Saavedra el presupuesto de educación y, claro, no voy a... no tengo por qué responder por Saavedra, pero el presupuesto de educación, los números que se ven, es que en realidad crece 10.000 millones de soles este presupuesto del año 2013 al año 2017. Ahora ha subido 5%, que no es tanto. Yo creo que debería subir más. Pero a lo que voy... De esos 10.000, casi 1.000 millones, nuevamente, en publicidad y en consultoría. Pero a lo que voy... No hay un poco de caricatura, Daniel, con esto. De ninguna manera. ¿No lo cree usted? Pero ¿tú crees que una gesta o una huelga como la que ha habido en 70 días se... surge de un día para otro en un fin de semana? No, no, por supuesto. Esa indignación de los maestros, de los maestros que realmente tienen demandas legítimas y a las cuales algunas se han atendido luego de que hackeen al gobierno, han sido de años, de años de esperar que el gobierno les dé una mirada y una atención. Ahora, pero también... Pero permíteme la finalidad. ¿Qué hizo Kuchinsky? Reafirmó, ratificó la confianza en Saavedra y ahora con la ministra Martí, que era parte del equipo del mismo ministro. ¿Qué hubieran hecho con el Ministerio de Educación? Es decir, si la preocupación es... Está muy nieglo de los maestros y por supuesto que son demandas sociales que tienen que ser satisfechas y que por supuesto el magisterio debe ser revalidado. Pero la educación en el Perú tampoco da como para que nuestra preocupación central como ciudadanía sea que el maestro gane 4 mil soles, como ellos pedían, o 4 mil y pico soles en el piso salarial. No puede ser, por ejemplo, el foro económico lo acaba de revelar, que mientras casi todas las carreras tienen un 35 o un 55, perdón, 55% de profesionales de 35 años a menos, en el magisterio esas sean de 11%. Es decir, tenemos un magisterio que no se ha renovado generacionalmente, que evidentemente en calidad... Yo he escuchado congresistas a la Berri, a un señor en Apurima, haciendo vivas a Hitler, a un dirigente magisterial. Entonces, ¿cuál es la agenda en realidad de ahí? ¿La agenda es la calidad educativa o la agenda está centrada sencillamente en, por supuesto, lo que debe ser importante, el bienestar de los maestros? ¿Por dónde empezar? Mira, mira, Enrique, no hay que satanizar, ¿no? Ahora creo que el que está haciendo caricaturas... No, es que... ...es tú. Es que creo que estamos... Yo también veo algunos medios de comunicación con algunas revistas que ponen en portada a una linda bailarina que es nada más y nada menos que una terrorista confesa. ¿No es cierto? Entonces, si vamos a poner ejemplos, pongamos los de ambos lados. Yo no trabajo en esa revista, lo que voy a decir... Ni yo tampoco soy abogado del magisterio, pero lo que yo hago es un análisis de la situación y de la realidad que no se ha corregido, porque ¿para qué llega una persona al poder? ¿Para qué tú le pides al pueblo que te respalde y que te dé su voto? Para corregir justamente esos errores y para emprender desde el primer día una relación de diálogo y de un plan a largo plazo, que no se ha ejecutado y que necesita... Pero no hay una reforma, no hay una carrera magisterial, ¿cómo que no hay nada? Pero por favor, la carrera magisterial no es mérito de Cuchis, que esto se aprobó desde el año... No, viene, viene... Desde la época de la energía... Al Ramos Ute se le rompe el espinazo durante la época de Chan y se introduce la meritocracia. Pero lo que yo no... ahí sí discrepo, porque no entiendo bien, es que no se puede entender que hay una secuencia de Estado en la cual Saavedra también jugó un papel y ahora Saavedra fue una bestia. O sea, el director del Banco Mundial para Educación para todo el mundo fue una bestia. O sea, eso es un trabajo pésimo acá. O sea, a veces no creen que la política debería jugarse, digamos, con un criterio de perspectiva... No, lo que pasa es que la posición... Un poquito más equilibrado... Entonces la posición... O sea, tan burro no es, pues, Saavedra. Bueno, entonces, a ver, retomando tu posición... Y Saavedra ya no es el ministro, hablamos de Martes. Exacto. Me interesa por eso, porque como Martes se supone que es el equipo de Saavedra... No, como Martes se supone que es el equipo de Saavedra, digo yo, de repente la intención es, bueno, vamos a bajarnos también a Martes porque ella representa este equipo. A ver... Entonces, desde tu punto de vista, si la responsabilidad no fue de Saavedra, ¿de quién es? De Martes. No, bueno, es que la responsabilidad puede ser del Congreso, congresista. Del Congreso de la República. A ver, vamos, vamos, vamos. Enrique, por favor, hay que aclarar porque la gente que nos está mirando se puede confundir. Aclaremos, aclaremos. Déjeme terminar una secuencia. El Congreso no gobierna, el Congreso legisla, representa, hace control político. ¿Sabe quién, sabe cómo se encarama esta huelga? Se encarama sobre Pucayacta, Cusco, ¿ok? Cusco es el que te abre las puertas para que, ojo, sectores no sindicalizados, ¿no? Sean, por supuesto, le vendes a los maestros la idea de que le van a pagar mucho más. Bueno, 50, 50 y pico por ciento, y el subte seguro hizo su trabajo mal. La dirigencia no tiene el predicamento que debería tener. Ok. ¿Quién es el que terma el ambiente? Pucayacta. ¿Quién es el que mueve los actores políticos que le dan a Pucayacta esta plataforma? ¿El embajador Licona? ¿Y quién? El congresista Ochoa. El congresista Ochoa que viene pidiendo licencias sindicales para los dirigentes desde mucho tiempo atrás. ¿De qué bancada es? Del Frente Amplio. Ok. ¿Ya? Estoy hablando del Congreso, no estoy hablando de... No, no, no. Es que decir, decir ahora que quien tiene que resolverlo, el problema y tomar las decisiones es una locura. No, no, quien tiene que resolver, pero que aquí también tenemos que, a ver, parar, respirar un poco y decir cómo han sido repartidas las responsabilidades. El señor Becerril recibe a Castillo Terrones, que era, ahora dicen que no tiene nada que ver, pero fue elegido por el Conare. Y en el 2013, Goyo Santos, que no es, digamos, un banquero de inversión, lo había denunciado como presidente regional porque ya se había volteado al Conare. Entonces, a lo que yo voy es, ¿no hay también acá, evidentemente, en un Ejecutivo con capacidades limitadas, un papel en parte del Congreso que puede haber ayudado a complicar la situación? ¿Usted cree que no? Yo creo que más que capacidades limitadas es incapacidad la que hay en el gobierno. Y no puede ser posible que periodistas serios como tú, Enrique, quieran responsabilizar al Congreso de un tema que tiene que solucionar y definir el Ejecutivo. ¿Quién dicta las políticas públicas de gobierno? ¿Quién las diseña, las implementa, las ejecuta? ¿Por qué se llama Ejecutivo? Ellos ejecutan, ellos toman las decisiones. ¿El Congreso podía aumentar el sueldo de los maestros? No. ¿El Congreso podía reconocer a los dirigentes gremiales? No, lo hace el Ministerio de Trabajo. ¿El Congreso podía manejar el tema de las rúbricas para la capacitación? No, eso lo hace el Ministerio de Educación. Lo que querían los... Y no lo hicimos. Lo que querían era que modifiquemos la ley y no lo hicimos porque nuestra apuesta es por la educación. El aumento salarial se ha mantenido al final. Lo que se ha adelantado hace un par de meses. O sea, al final toda esta gran huelga es para adelantar los 2.000 soles. Y donde nadie ha cedido, y de repente ustedes están de acuerdo ahí con el Ejecutivo, es en el tema de eliminar las evaluaciones. Hablamos de las rúbricas, de los tecnicismos y demás, pero la agenda de los radicales va mucho más allá. La agenda de los radicales lo que está diciendo es que hay una estrategia del Estado a partir de las evaluaciones para votar a todos los maestros. ¿Y quién ha propuesto a través de un proyecto de ley que al final no se materializó, que esto se modifique y que se permita que los maestros que desaprueben se queden en el... Lo culpan a Del Castillo por eso, ¿no? A los cuatro voceros que firmaron ese proyecto de ley. El único que no firmó el proyecto de ley fue el vocero de Fuerza Popular. Pero no era, no era, no era... El único que no firmó fue la única bancada que se ha mantenido firme del lado de los padres de familias que quieren hijos bien formados, con profesores bien capacitados y evaluados fue Fuerza Popular. ¿No era ese un programa de reconversión laboral? ¿No era ese un programa de decir, a ver, si se los jalan tres veces, vamos a ver el tema de jubilación anticipado, vamos a ver el tema de reconversión laboral? Otra vez, usted me está reclamando como si yo fuera el autor del proyecto de ley. Yo te hablo del proyecto, el proyecto no recogía eso. El proyecto lo que cambiaba es una palabra muy importante. Separación por suspensión. Actualmente el artículo 23 dice que aquel docente... O sea, ustedes sí están de acuerdo con la separación en ese caso. Nosotros estamos de acuerdo que aquel maestro que es capacitado y que es evaluado hasta en tres oportunidades... Bueno, no sé, no tiene por qué quedar, nadie va a dejar a su prueba. Entonces estamos de acuerdo, congresista. Estamos de acuerdo. Por eso que no pueden culpar al Congreso, que tiene una mayoría importante de Fuerza Popular, de ser parte del programa. Pero lo que hoy es, mire cómo comenzamos hablando de los sueldos y terminamos hablando de la capacitación, donde al final, al parecer, están de acuerdo. Pero, Enrique, lo que nos referimos y por qué estamos interpelando a la ministra es por su falta de capacidad para poder solucionar este tema o tomar cartas en el asunto desde el primer momento. Es un sector bravo, congresista. No es un sector fácil. O sea, porque acá siempre también es un sector bravo. Pero si tú no estás a la altura de poder resolver esos problemas bravos, no aceptes la responsabilidad, pues. Pero entonces ustedes estarían dispuestos, eventualmente, a darle un golpe fuerte a la reforma, como se entiende, por esa justificación. ¿Cuál golpe, perdón? Si Marta es censurada, eventualmente. Es un golpe fuerte a la reforma. O sea, ahora las reformas dependen de personas o son políticas de Estado. ¿Usted cree que va a haber alguien...? Bueno, yo considero que Saavedra era bueno, la verdad. O sea, porque yo conocí el trabajo... No, eso lo tengo clarísimo. No, no, o sea, porque evidentemente cuando... ¿Se acuerda cuando el Perú negó a Pérez de Cuellar, no? Su ascenso y el tipo le fue muy bien afuera. No, 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 digo, como una... O sea, algo tiene que ver a que el Banco Mundial te elija como... Pero bueno. Bueno, el Banco... Me parecía... La ONU también eligió a Nadine Heredia. Problemas, tuvo el pecado, tuvo el pecado de ser del gobierno anterior, en fin. Pero la verdad que el tema de la reforma, que repito, viene de la gestión de Chan, venía pues a escalonar con, digamos, irregular... O sea, el tema de Patricia Salas, ahí de repente la reforma no se avanzó, no, demasiado, en fin. Bueno. Permió que fortaleciera más bien estos grupos radicales en la época de Patricia Salas. Pero a lo que voy es, si... Bueno, salió a saber, si sale Martins, va a haber un educador, usted cree, que se anime, un buen educador o un buen ministro, ¿no? Alguien con las condiciones, que se anime a meterse al cargo si sabe que puede ser censurado a la primera huelga. Yo no sé qué estará pensando el presidente, si la va a sacar o no a la ministra. Nosotros no hemos tomado ninguna decisión en el Congreso. Vamos a escucharla porque nos parece lo serio y lo responsable. Y vamos a ver cómo nos explica cada una de estas 40 preguntas y otra más seguramente que tengamos. A partir de ahí evaluaremos y tomaremos una decisión. Pero quiero recordarte que el hecho de que las Naciones Unidas, el Banco Mundial, estos organismos internacionales, no, hombre, pues en altos cargos, no nos es garantía de nada porque no... Imagínate la FAO, pues, con Nadine Heredia como funcionaria. Digamos que la embajadora de la Quinoa es un cargo distinto al presidente de la educación. Pero bueno, no quiero centrarme en Saavedra porque no es el punto tampoco. Ha sido muy interesante esta parte de la conversación. El tema del viaje. Al final, ¿por qué se decidió darle el permiso a... Porque la primera... A ver, ¿por qué primero pedimos que se suspenda para poder evaluar? Porque la primera reunión oficial era el día 18 y el presidente estaba pidiendo licencia desde el día de autorización, el día 14. Nos parecía innecesario. Sin embargo, en estos días han alcanzado, han complementado esa agenda, han concretado algunas reuniones nuevas desde el día 15, 14 y ya justifican. Se ha dado más detalles de actividades donde se está justificando. Ahora, cuénteme, ¿qué cosa piensa de este tuit de Alberto Fujimori que hemos conocido con respecto? Es un tuit, digamos, bastante humano, ¿no? En el sentido de, bueno, él ha pasado por este último trance de salud. Y ha dicho que más que temerle la muerte, lo que temía era morir sin haber logrado unir a sus hijos. ¿Cómo? ¿Qué reflexión le producen? No, es comprensible que una persona que está pasando por esos momentos difíciles quiera nuevamente unir a la familia, estar junto con ellos, compartir momentos con sus nietos. Él tiene hijos fuera del Perú, en Japón, tiene hijos. Entonces, querrá, me imagino yo, soñará con salir de prisión y poder pasar momentos de unión con la familia. Yo lo veo desde ese punto de vista. ¿Usted cree que ese tuit, que por supuesto es humano, familiar y demás, pero siempre político, porque evidentemente si es solamente humano y familiar te lo quedas en el círculo íntimo? Todo lo que venga de un expresidente, sea este quien sea. ¿Cómo van a leer los chicos, en este caso Kenji y Keiko? No lo sé, mira, yo lo que puedo es dar fe en lo que yo veo. Yo lo que yo he visto en este año que estoy en el Congreso y reuniéndome permanentemente con ellos, es una relación de respeto muy cordial a nivel de hermanos. Con discrepancias en otro espacio, que es el espacio político, sí, eso es público. O sea, es decir, la discrepancia no es personal, no es un tema que ellos realmente ya no se puedan ver ni se puedan hablar. Y es por la visión que se tiene de lo que queremos hacer con el país, de lo que queremos, digamos, fortalecer como institución a un porteo político. Y siempre he dicho, Keiko apuesta por los partidos, quiere fortalecerlo, quieren que trascienda a los apellidos. Kenji tiene otra visión, más personalista, más individualista. Son temas en el ámbito político, pero en lo personal, en lo familiar, yo siempre veo una relación... ¿Pero usted cree que al final la palabra del patriarca puede ayudar también a que esa reconciliación tenga una correspondencia política? ¿Espera eso? ¿Se espera eso? ¿O Kenji está con un pie afuera? ¿Cómo lo observa? Bueno, esperemos que Kenji reflexione y entienda el mensaje de su padre. Para terminar, Daniel, el tema de la ley, finalmente, o mejor dicho, la ley antitransfugas, el destino de este... ¿De fortalecimiento de bancadas? Del fortalecimiento de las bancadas. Todavía no conocemos en detalle, pues, el fallo del Tribunal Constitucional. Miguel Torres ha declarado también ya en buena medida sobre este tema. Pero, ¿qué puede pasar al final en Fuerza Popular? Porque, uno, yo creo, evidentemente, que no estamos hablando, pues, del éxodo, ¿no?, del que se quiere ver, ¿no?, en varios predios. O sea, evidentemente, hasta ahora, mal que bien, Fuerza Popular ha demostrado una coherencia en su votación y en sus decisiones a la interna. Siempre, pues, habrá discusiones y demás. Pero, ¿puede haber, digamos, usted cree, mecanismos de negociación por parte de algunos grupos dentro de Fuerza Popular? Le comento. A mí me han dicho, por ejemplo, de los Provida, ¿no?, de los que pueden ser considerados conservadores. Fuerza Popular es un grupo variado, ¿no?, como ocurre, pues, en estas bancadas. ¿Cómo es el Perú? Y, efectivamente, como es el país. Pero me dicen que hay cinco o seis congresistas conservadores que sienten que esa variedad, ¿no?, hace que, de repente, los compromisos en ese sentido no sean lo suficientemente claros. Y está, pues, por ejemplo, el Pastor Rosas, que se pasó para APP en su momento y que estaría, pues, haciéndoles ojitos. Pongo eso como ejemplo. Usted no me va a responder si es que eso es así o no. Pero a lo que voy es, ¿este cambio en la ley no le daría una plataforma, una ventaja, una ventana para congresistas que, de repente, no están tan contentos poder negociar de tú a tú dentro de la bancada? No, lo absoluto. Nosotros somos una bancada bastante consolidada, unida. O sea, ¿qué sorpresa se van a llevar aquellos que, si el Tribunal Constitucional confirma, pues, esto que se ha filtrado, cuando vean que la única bancada que se va a mantener sólida es la de Fuerza Popular? Madín, vamos a ver cómo responde. Bueno, ya hemos visto que el Fuerza Popular se ha partido dos, los PP Causa, que están partidos en tres y otros más. Además, Fuerza Popular, como te digo, es una bancada consolidada y, además, sus 70 miembros activos han firmado un pronunciamiento hace poco, que lo han hecho público, respaldando esta modificación y esta resolución legislativa que se sacó para fortalecer la bancada. Nos sorprende, sí, que el Tribunal vaya a fallar en ese sentido, como dicen algunos, de admitir esta demanda, porque ya tiene otros pronunciamientos más bien contrarios. Por ejemplo, el tema de la valla electoral. ¿Para qué se fija una valla electoral, Enrique? Justamente para no atomizar el Congreso y que cualquier partido que postule tenga bancada. Para eso se fija una valla electoral. Entonces, si tú estás por ahí restringiendo el tema del fraccionamiento de las bancadas, ¿cómo por el otro lado vas a permitir que aquel congresista que renuncia, se va o es expulsado pueda formarlas? Ese es un contrasentido que el Tribunal tiene que evaluar y que tiene que mirar. Bien. Daniel Salaverri, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, como siempre, incluso para discrepar parcialmente. Gracias a ti, Enrique. Gracias por venir a plantearnos sus perspectivas. Vámonos a una pausa.